El objetivo un poco era comentarles las buenas noticias que tenemos, digamos, como biblioteca, teniendo en cuenta que hace unos días estuvimos firmando un convenio con lo que es Escena Santa Fecina, en Santa Fe, en la Casa de la Cultura, así que bueno, ese convenio tiene como destino, digamos, o sea, forma parte de lo que es el programa Escena Santa Fecina. ¿Qué es el programa Escena Santa Fecina? ¿Qué significa para los sancarlinos que la sala haya sido nuevamente tenida en cuenta para este programa? Mira, nosotros con esta firma de este convenio, la sala va a ser el tercer año consecutivo que es seleccionada. Los dos años anteriores se llamaba la... el programa es la programación, o sea que nuestra sala tenía... nosotros tenemos que presentarnos con un proyecto y armar una... presentar una programación. Este año el Ministerio modificó el programa para la sala, este año se llama la Escena Pública, y consiste en cuatro eventos que se tienen que hacer de aquí a fin de años, con la modificación, que esa es la principal modificación, que estos cuatro eventos son de entrada libre y gratuita. O sea, la sala recibe un aporte económico de parte del Ministerio de Innovación y Cultura, y nosotros, digamos, ofrecemos cuatro espectáculos de aquí a fin de año, con entrada libre y gratuita. ¿Cuáles serían esos espectáculos? Mira, nosotros tenemos ahora, para el 8 de septiembre, dentro del marco de los 108 años, un espectáculo que se llama Esos dos raros, que es una obra de teatro y de títeres para el chico, para toda la familia, que es del grupo Los Hijos de la Pagota, que ya estuvieron aquí en San Carlos, en la sala, con algún otro espectáculo. Eso, como te decía, eso es el domingo 8 de septiembre. Después, el 21 de septiembre, nosotros tenemos programado, que es un sábado, Búfalo Blanco, con una banda invitada, que es una banda local, que es Rompe Vacío, Tribizono, Dalinger y Balsa, y algunos músicos que seguramente van a estar también invitados. Eso, digamos, fue un poco la idea, traer Búfalo a sus raíces, porque ellos arrancaron también uno de los lugares de ensayo que tenía Búfalo en sus orígenes, era la sala del Cine Teatro Biodavia. Rolandi les permitía que ensayaran ahí, así que también tiene una carga emotiva importante, principalmente para ellos. Así que eso, digamos, después nosotros vamos, más cerca de la fecha vamos a ir recordándole a la gente, pero la idea un poco va a ser una enunciación de los eventos. Después, el 20 de octubre, es una obra de teatro para todo público, que es Drácula, Transilbando Bajito. Esa es una obra que está escrita y dirigida por Federico Kessler, que ya estuvo como director aquí en San Carlos con la obra Un Clásico Binomio. Bueno, esta obra también, digamos, ha tenido muy buen éxito en Santa Fe, digamos, y bueno, por ese motivo decidimos también ponerlo dentro de nuestro programa. Y el siguiente espectáculo sería el domingo 8 de diciembre, que es la Gordini Orquesta. Ese también es un espectáculo de canciones para compartir para todo público, dirigido principalmente a los más chicos. Y ahí tenemos, digamos, también un integrante local, que es Virginia Ferrero. La Gordini tiene una intensa, digamos, propuesta y hace mucho tiempo que vienen haciendo esto y son muy buenos en el arte, digamos, de llevar la música y el humor, digamos, a toda la familia. Sí, sí, y además son músicos excelentes, cada uno de ellos, y todos son composiciones propias, no es que hacen covers o reversionan algún tema, pero son mayormente temas propios. Bueno, todos estos espectáculos ingresan dentro del programa Escena Pública. Eso dentro del programa Escena Pública. Bien, entonces el Ministerio les ayuda a solventar los mismos. Claro. Y ustedes los brindan gratuitamente. Y nosotros, el compromiso que asumimos con la provincia, con el Ministerio, es que estos espectáculos son de entrada libre y gratuita. Hay que tener en cuenta, para dimensionar un poco lo que significa, por lo menos, el orgullo para nuestra institución, para la biblioteca, de que nuevamente hayamos sido seleccionados, que estamos hablando de 200, casi 300 proyectos que se presentaron en esta nueva convocatoria 2019, de los cuales se seleccionaron 84, si mal no recuerdo, en diferentes categorías, ¿no? Y estamos hablando de 16 que tienen que ver con salas. O sea, que son 16 salas en toda la provincia, y una de ellas es nuestra sala. Así que, digamos, por eso a veces hay que hacer un detalle de eso, para que se dimensione la importancia de, digamos, de que nuestras salas hayan sido nuevamente seleccionadas, ¿no? Este tipo de programas sirve para que, por ejemplo, nosotros, como biblioteca, que no tenemos un presupuesto para el funcionamiento de la sala, nos permite hacer este tipo de... programar este tipo de eventos y, digamos, y programarlo de manera gratuita, ¿no? Entrada libre y gratuita. Hay que tener en cuenta que la provincia, en este llamado, en esta convocatoria, ha terminado, digamos, asignando 5.700.000 pesos, digamos, para los diferentes proyectos, ¿no? Bien. Habla también muy bien de la conceptualización que tiene la provincia sobre la sala, actualmente, del cine y teatro, sobre lo que significa toda la infraestructura, la acústica, lo bello que es el lugar, la amplitud del escenario, cuestiones que valoran cada uno de los actores, actrices, músicos que vienen. Sí, la verdad que, digamos, uno termina acostumbrándose y por ahí no dimensiona. Y cuando vienen tanto los músicos como los grupos de teatro que vienen por primera vez a San Carlos y conocen la sala de cine y teatro Revadavia, queda realmente muy admirado, digamos, de la recuperación, de la acústica, del escenario, como decís. Así que les agrada mucho venir a trabajar acá y siempre se genera un contacto para alguien más que quiere venir, ¿no? Por eso, digamos, a veces también de aquí a fin de año tenemos una agenda bastante comprimida y ya no hay prácticamente fechas disponibles. Y con el objetivo de siempre, ¿no? De tratar de acercarle a la gente de San Carlos diferentes alternativas en espectáculos, tanto musicales como de teatro, ¿no? Y creo que eso la gente tiene que también hacer un poco, digamos, un análisis y reconocer la importancia, no de lo que hacemos nosotros, sino del hecho de poder tener a disposición, digamos, una sala en nuestra ciudad y tener eventos, digamos, cada 15 días, una cosa así. Y todos con gente del palo del teatro, digamos, todos grupos independientes. Exactamente. La pregunta es, más allá de los grupos independientes y del prestigio que conlleva el teatro independiente, porque, digo, hay una formación actoral detrás de muchas de las personas que vienen, ¿se piensa en obras teatrales masivas que estén, no sé, en grandes temporadas, en Carlos Paz, en Mar del Plata, y fuera de esa temporada, suelen hacer distintas obras y distintos actores o actrices recorridas por el interior. ¿Se piensa en ese otro tipo de obras? Mirá, lo que pasa, más allá de decir, en alguna oportunidad también se ha pensado. El tema está en que por ahí, digamos, nuestra sala no tiene un presupuesto para el funcionamiento. Yo digo siempre, un poco en broma, digamos, nosotros no podemos darnos el lujo, podemos salir derecho, pero no podemos perder porque no tenemos presupuesto como para una función en donde vos pierdas dinero. Entonces, a veces ese es el principal impedimento. Por ahí los grupos grandes de teatro que vienen principalmente de las grandes ciudades de Buenos Aires principalmente, están acostumbrados a otro tipo de... De número. De número. Nosotros acá tratamos de que la entrada sea accesible para que no sea ese un condicionante. Entonces, eso se hace difícil. Pero principalmente por el hecho de que no hay un presupuesto para manejarnos. Decir, bueno, sí, total tenemos tal monto de dinero para... Y nos ha pasado también principalmente con obras infantiles, que por ahí te llaman para la época y te dicen, bueno, nosotros estamos cobrando 150, 300 pesos, qué sé yo, y nosotros el festival que hicimos para las vacaciones de invierno estábamos cobrando 80. Entonces, viste, o sea... A veces también, digamos, preferimos darle lugar a los grupos de la zona o de la provincia porque sabemos también el esfuerzo que significa para esta gente poder trabajar, ¿no?